Vamos a continuar con más información, ahora Yuli Bilevara también nos trae novedades. Importante información desde el centro de Lima. Yuli, buenos días, cuéntanos. Hace unos días nuestro compañero Yosman Valverde presentó el caso de Naidelí, una niña con severos problemas de visión. Hoy me ha tocado a mí continuar, digamos, este caso para darles una feliz noticia. Naidelí hoy día ya puede contar con un equipo que puede ayudarle a tener una mejor visión. Estamos con el congresista John Reinaga, quien es presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República. Con él vamos a conversar porque él ha atendido el caso de Naidelí. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. No, buenos días a ustedes de tocar estos casos sociales un poco para socializar el tema de discapacidad ante la población peruana. Y como es el caso acá de Milagrito, es una persona con discapacidad visual, vale decir, con visión baja severa. Que ella como niña representa a muchos otros niños y niñas que siguen estudiando, que tienen este impedimento. Que ellos, sus profesores, sus padres de familia y sobre todo las autoridades que deben dar las facilidades del caso en el tema educativo. En este caso, para que ella pueda continuar, es un mouse especial que ellos han venido solicitando. Y a su vez lo venimos ya entregando de manera presencial, gracias al llamado de ustedes. Acá lo tenemos en el equipo. Es un equipo sofisticado que lamentablemente todavía en el Perú no lo podemos contar. Pero hemos hecho un pedido, en este caso del extranjero, que han traído un número bastante limitado. Gracias a la madre, que está pendiente de este mouse sofisticado, que le permite ampliar las letras para que puedan ver en mayor dimensión y tranquilamente puedan aprender, leer, estudiar, repasar cualquier trabajo que ellos tienen frente a un monitor. Sí, vamos a conversar con la señora Sara Guarguachi. Ella es la madre de la niña que hoy día, bueno, está recibiendo esta ayuda. Señora Sara, ¿cómo se siente usted? Bueno, ustedes sabemos que ha recorrido varias instituciones para pedir ayuda y mejorar la capacidad visual de su hija. Yo me siento muy agradecida con el congresista que me haya podido ayudar y haya hecho posible de poder conseguir este aparato para que mi hija pueda leer y ya sin problemas y ampliar las letras en grandes. Bueno, y queremos escuchar la voz, Enelí. Bueno, estás contenta, digamos, y sabemos que eres una muy buena estudiante. Sí. Y ahora vas a poder mejorar, digamos, la capacidad también para poder aprender más ahí en el colegio. Sí. Bueno, congresista, en términos generales, el tema de la baja visión es un problema que afecta a muchos niños de su despacho. ¿Cómo se viene trabajando este problema para terminar ya este enlace en vía microondas? Sí, en el caso de la comisión al cual presidimos, estamos incidiendo fuertemente para que las escuelas de educación inclusiva, incluso las universidades, sean privadas o estatales, deben contar de un programa JAWS, que es una voz dentro del mundo de la informática, es en sí los ojos de la persona ciega, y ellos puedan trabajar con facilidad, como cualquier estudiante común y corriente, así como en el tema escolar. Estos equipos les va a permitir, para que ellos puedan continuar, desde las cámaras de ustedes hacemos un llamado, para que los profesores, los directores, las APAFAS, puedan incluirlos y no estar excluyéndoles, porque ellos son como cualquier ciudadano común y corriente. Muchas gracias a la comisión John Reinaga, a través de su despacho, por esta ayuda.